Sinceramente, al no saber nada de usted, ya lo dábamos por perdido. Mi cliente les pide disculpas. De verdad que ha sido por fuerza mayor. Pero como ven, sigue interesado en la oferta. Mire, como comprenderá a estas alturas, yo no me fío de su cliente y no voy a firmar nada hasta que no lo conozca. Está de camino. De todas formas, Lucía, ya lo conoces. No. Sí que lo conoces. Os dejo hablar un rato. ¿Qué es esto? ¿Una broma? Para mí no. Es cosa de Miguel. ¿Me vas a explicar qué es esto? Tú necesitas un socio que aporte capital para la bodega y aquí está. ¿Y por qué no diste la cara antes? ¿Te parece normal hacer las cosas así? No quise arriesgar. A mí tampoco tenía mucha opción, la verdad. Dime una cosa, Raúl. ¿Qué sentido tiene que me asocie contigo para sacar a mi bodega del pozo? Si resulta que en el pozo la metió la familia Cortázar, que no sé si te suena. Mira, que yo no represento a mi familia, ¿vale? Y si tienes alguna duda, le llamas a Miguel y le preguntas a ver qué le parece lo que estoy haciendo. Otra vez, Miguel. Es eso, ¿no? Estar resentido con tu hermano o con tu familia, me da igual. ¿Y nos vas a utilizar a nosotros para vengarte de ellos? No hay nada de eso.